En la casa, en la parte de afuera de la casa Está en la esquina La parte de atrás, un lote grande Por aquí, el lote Está en la parte de la... de la anay Está en una esquina, esta casa está en una esquina El aire acondicionado El aire acondicionado y la casa